Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó. Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad? Yo me he limitado a cumplir un encargo. Me estás diciendo que te encargaron robar el banco. Hoy se cumplen tres meses del intento de golpe de estado del 23 de febrero. El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado. No se trata de un robo. Esto podría ser otro 23F. Si son guardias civiles, se va a liar la de Dios. ¿Con quién hablo? El número uno de la operación. Son delincuentes comunes, atracadores. Entonces, la motivación del asalto es puramente económica. No nos están contando la verdad. ¿Quién está detrás de estos hechos? Esto es una encerrona. Quiero la verdad. Y nada más que la verdad. Gracias. ¡Suscríbete al canal!